Buenos días amigos, buenos días, pues miren, el día de hoy les voy a hablar de MileQ, cuál es esa aplicación que ustedes necesitan como choferes de Uber, de Lyft en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, porque allá afuera de Estados Unidos no tenemos el problema de que tenemos que reportar las millas como créditos de la IRS o gastos de vehículo, gasolina, etc, etc pues miren, esta aplicación de MileQ, ahí la ven, es una aplicación amarilla, yo la usé en el pasado, pero la dejé de usar no me convenció, pero ahorita estoy buscando una alternativa porque nosotros en la ciudad de Seattle recibimos un incremento de minuto el minuto no lo pagan más caro que antes, entonces eso me va a traer problemas al final, voy a tener muchos ingresos y las millas en la ciudad de Seattle son pequeñas, entonces tenía que buscar una forma que el IRS me dé crédito de cada milla que yo opero cómo funciona esta aplicación señores, pues les voy a decir fácilmente, hace unos días un amigo me la volvió a recomendar y como yo andaba buscando una solución para final de año no tener que tener un dolor de cabeza de tener un ingreso muy alto y muy pocas millas, acuérdense que Uber Leaf nada más reporta las millas del punto A al B supuestamente ellos están reportando las millas que uno anda en línea, pero no es cierto entonces, ¿qué pasa con esta aplicación? esta aplicación te va a desglosar todo, todo lo que hagas saliendo desde tu casa te va a desglosar, miren yo tengo 3, 4 días que hice esta aplicación, la puse, ustedes tienen que bajarla nada más pongan su correo electrónico, les van a pedir muy pocos datos, en 3 minutos ustedes tienen la aplicación corriendo entonces, ¿cuánto cuesta esta aplicación señores? esta aplicación la pueden ordenar ustedes por mes que cuesta $5.99 o una vez al año, pagan una vez al instalarla y te cuesta $5.99 que te quitan lo de 2 meses, te ahorrarías como $12 dólares tengan en cuenta que por $5.99 al mes es una ganga comparado con el ahorro que se van a hacer año con año con esta aplicación esta aplicación trabaja directamente con el IRS, está capacitada, el IRS te recibe al final del año ustedes llegan con la hoja, la imprimen, por decirlo yo, aquí, este es marzo y aquí arriba me está dando el potencial a la parte derecha que dice que yo tengo un crédito de $350 dólares de 3 días que maneje en 3 días, entonces es a 2 días y medio voy a decir porque ayer trabajé muy poco, el viernes muy poco y el sábado un poco y el viernes trabajé todo el turno completo, el sábado muy poco y ayer lunes fue un poco entonces aquí al final pues imprimes esto, lo llevas a tu contador y te lo tienen que respetar ¿por qué? porque tú les vas a llevar pruebas, puedes imprimir las hojas miren, ¿cómo funciona? ayer trabajé en la noche un poco, no trabajé mucho pero entonces ahorita ya me levanto en la mañana, hoy es martes entonces aquí tengo que seleccionar, ustedes ven a la parte derecha aquí abajo hay unos cuadritos azules con un portafolio, quiere decir que esto fue de negocios entonces ahí le vamos a marcar los que no están marcados, que esto fue los de ayer y ahí al final me dice Downtown Seattle to International District 111 aquí también me dan lo mismo, lo bueno de esta aplicación miren como yo voy a trabajar alrededor de 25 o 30 millas vamos a marcar todos estos viajes y al final vamos a, miren, aquí me está reportando desde que salí desde Seattle a mi casa el último viaje que viven de Seattle to Kent ahí me están dando un crédito de 1317, ¿por qué? porque pues yo fui a trabajar y me tengo que regresar, gastar gasolina, carro y todo y eso es parte, ahora aquí vamos a seleccionar que era un negocio, entonces para que la ARS me respete y aquí arriba en la parte derecha le vamos a poner Save o a guardar y listo, ya ustedes van a ver la aplicación aquí todos los viajes con un portafolio azul quiere decir que todos los viajes que tienen con un portafolio azul son viajes que están ya guardados y ellos te los contabilizan y te están dando el crédito entonces, esta aplicación te mandan un correo al final de la semana el domingo en la noche y te dicen, tú manejaste tanto da, 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 tú puedes guardar ese correo o al final pues nada más imprimes la hoja que te da el total que tú manejaste en todo el año esto, el ARS te lo acepta ¿por qué? porque esta es una aplicación hecha exactamente para las personas como nosotros como traileros, repartidores de pizza de cartones, de lo que sea entonces, si ustedes ven aquí arriba es el número 57 con el portafolio azul arriba a la izquierda ahí quiere decir que son 57 viajes y aquí 3 personales es un día de entre semana usé el carro 3 veces y los marqué como personales aquí en DIC 0 es porque ahorita a la derecha porque no he manejado ningún viaje entonces, la verdad para refrescar la aplicación tienen que hacerle con el dedo hacia abajo y ya se refresca entonces, aquí arriba donde están las 3 rayitas donde dice March si ustedes le pican ustedes pueden poner ahí la primera y eso es lo que les da pero yo siempre lo cargo en la segunda donde dice All Drives quiere decir todas las manejadas le ponemos todas las manejadas y aquí no va a contabilizar miren aquí como dice 57 de negocio 3 de personal las 3 de personal no me las va a clasificar como monetarias que no voy a recibir ningún tipo de crédito entonces Monthly Summary aquí está por los sumarios de cada mes y arriba por el año entonces abajo aquí tú te puedes mandar pues yo se las recomiendo como le estaba diciendo ya que esta aplicación es muy inteligente y ella esta aplicación solita está cortando los viajes del punto A al punto B punto C desde que sales a tu casa todos los recorridos todos los recorridos entonces porque acuérdense que nosotros andamos dando vueltas y andamos dando 8 o 10 horas a veces pagamos la aplicación para ir al baño a veces para ir a comer y todo eso nos cuesta tiempo millas gasolina y depreciación del carro entonces como nosotros andamos trabajando deberíamos de reclamar todo eso también hay muchos viajes lejos que llevamos y nos toca pagar las aplicaciones a donde soltamos y nos venemos 20, 30 millas 40 millas 50 hasta 80 millas yo me he venido sin recibir un crédito entonces todo eso afecta al final muy buena aplicación yo ya tengo 4 días me la voy a dejar yo ya la instalé les tengo que decir que al primero ustedes la pueden bajar sin pagar nada y le dan 50 viajes gratis pero los 50 viajes si tú quieres que te mande el reporte ya tienes que pagar los 5.99 les dejo por ahí ese dato chequense se llama Mile IQ esta aplicación amarilla yo les voy a dejar el link por ahí en el video espero más de uno les guste si tienen alguna pregunta pues háganmelo saber por ahí alguien me recomendó esta aplicación vuelvo a repetir se me olvida el nombre si no se lo agradecería pero también tengo que decir que hay otras aplicaciones allá busquen la que más les agrade yo por el momento me voy a dejar esta está muy muy fácil muy sencilla yo tengo un hermano que anda haciendo live se la recomendé hace unos días y le gustó y está encantado espero también ustedes les guste pues los voy a dejar como siempre el compita rala queriendo aportar algo a los amiguitos y amigos del canal cuídense mucho dios me lo bendiga que estén muy bien chao chao